Bomba de último momento. ¿Cambio de sede para la final? Según el sitio Planeta do Fuchibol y otros medios brasileros, afirman que hay mucho enojo entre el Flamengo y la Conmebol por la sede de la final de la Copa Libertadores. ¿Qué tendrá que ver Flamengo si jugamos contra el Fluminense? Se preguntarán. Flamengo hace de local en el Maracaná y prácticamente es dueño del estadio, se podría decir, y está pidiendo más palcos y entradas de lo que en principio le correspondería a Oca y al Flu. Además, días previos a la final juegan versus el Red Bull Bragantino y están metiendo presión para que se cambie de sede. Atención, lo comento como algo porque está circulando en la red, atención con este tema. En el diario, en la web de O Globo, la más importante de medios de Brasil, un importante columnista acaba de escribir una columna donde dice que la Conmebol amenaza con sacarle el Maracaná a la final de la Copa Libertadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Flamengo está insistiendo en querer jugar de local hasta pocos días antes de la final. ¿Por el Bragantino? Claro. Y Conmebol dice, no, no. Nosotros fuimos claros en que... ¿Cómo no va a poder jugar un par de días antes? ¿De qué tiene que ver? No, porque tiene que dejar el estadio unos días antes para que se arme todo lo que tiene que ver con la organización de la final. Y Flamengo hasta se adjudica diciendo, no, no, el estadio es nuestro. El Maracaná es nuestro. Lo estamos gerenciando nosotros. Hay un tema realmente tan complicado que lleva, según dicen en el diario O Globo, a que una reunión que tuvo con el presidente de la Comisión Brasileña haya amenazado con decir, miren que saco la... Horacio viene diciendo hace tiempo que no puede ser que la final se juegue en el estadio de uno de los dos finalistas. Bueno, agregale esto. Agregale esto a la teoría de Horacio. Pero si eso se dice antes. Agregale esto a la teoría de Horacio. Vos tenés que tener el estadio ahí y ve. No, no. En Champions históricamente es así. Ah, porque en Champions es así. Y bueno, se juega la final en... Perdón, perdón, el Mundial es así. No, pero es la Champions, que es una copa común. Fluminense, Boca, no puede jugar en la cancha de Fluminense. Sí, se puede. Tiene que jugar en otro estadio. No, igual, perdón, perdón. Esto es tan solo, para mí, para mí es... Una cagada pedo de decir, no se hagan los pillos que saco la... Ahora, se imaginarán que es imposible que cambien la sede con la cantidad de gente que ya sacó su pasaje para ir a Río Canel. El partido, ese partido que es el inconveniente, es ocho días antes de la final y Comebol exige 14 días libres. Buena noticia para Boca. No la van a cambiar. Buena noticia para Boca. No va a pasar. Que haya discusiones, que haya problemas entre Fluminense y la Comebol. Buena noticia para Boca. No es Fluminense, es Flamengo el que se mete. Claro, no es Fluminense. Hasta uno podrá pensar, bueno, Flamengo hace todo esto para que Fluminense no sea campeón de Maracaná, que sea una locura. Buena noticia para Boca, Lucas. Ponete contento, dejá que se peleen. Está bien, pero no van a cambiar la localidad. A ver, Chicho. Tengamos en cuenta que Flamengo tiene muchísimo poder, no solo económico, sino también político. Y ya hubo reuniones con el paraguayo Alejandro Domínguez. Básicamente lo que quiere evitar el Flamengo es una posible consagración en Río de Janeiro de su clásico rival. Veremos si su pedido prospera o no. Recordemos que no falta tanto tiempo para la final. Además de que muchos bosteros ya compraron el pasaje y las entradas. Por el momento son solo reuniones informales. ¿Y vos qué opinás? ¿Te gustaría que se juegue en otra cancha? Te leemos en los comentarios. Esperamos que te haya gustado el video. No te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo así seguimos creciendo. En contra de los medios anti-Boca. Hasta luego. ¡Gracias!